Gracias a todos nuestros jugadores, aquí está Darwin Maddox, yo creo que él ni siquiera puede hablar porque está súper cansado, él peleó mucho más allá del 100% para nuestro éxito, estamos muy felices y estamos muy orgullosos de poder regresar a Jamaica. Una vez más felicidades a Nicaragua, al equipo de Nicaragua, a las personas de Nicaragua. Fantástico, este fútbol de Nicaragua es de un muy alto nivel. Gracias.